Hola Raquel Estatuados, ¿cómo están? Yo soy Rodrigo Valiente y nos encontramos en una nueva entrega para mi canal de YouTube. No saben dónde estoy, estoy en un lugar de locos, un lugar que les va a encantar a todos ustedes. Si aman las series de Netflix y saben lo que es Netflix, pues quédense en este video porque las cosas te van a poner muy interesantes. Si eres nuevo recuerda suscribirte, yo soy Rodrigo Valiente y vamos con este video. La empresa número uno de streaming mundial, Netflix, nos invitó a su casa temática alucido a los programas más significativos de esta plataforma. Acompañen para ver cómo estuvo este recorrido en casa Netflix. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a casa Netflix, un espacio para que la pasen muy chido, se diviertan. Yo vine por YouTube, entonces hay que tienen en YouTube. En YouTube las gracias. Ay, ¿qué tal? No se crean a nosotros los YouTubers. Mira, esto es la casa de las nubes. ¿Qué tal? Ah, pero acá en canal de sorpresa funcionó. Hola, Raquel Estatuados, nos encontramos en una afectación oscura a ratos nueve o a ratos nueve. No, 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 no. Y vean donde estamos en este momento chicos, nos encontramos en el set de Stranger Things. ¡Todo la semana! Yo vine por Raquel Estatuados, nos encontramos en el set de Stranger Things. ¡Adiós! Ya vine por Raquel Estatuados, nos encontramos en laástro del mundo. ¡Adiós! Y vean donde estamos en la clase de los niños, nos encontramos en la clase de los niños. ¡Suscríbete a esto! ¡Suscríbete a esto! ¡No, no, 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 no! No, 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 no! No, 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 ni, no. Imagínense, ¿qué está? Impresionante. Ya se hagan suscríbanse en el canal, vamos a ver qué más tienen esta casa. Aquí, casa Netflix, o casa Stranger Things, tendría que ser mejor. Y bueno, reptiles tatuados. Estamos recorriendo las instalaciones, o más bien la casa Netflix. Acá, algo muy bacano, muy divertido, como han podido apreciar. Debo reconocer que la parte que más me ha gustado hasta este momento ha sido Stranger Things. Bueno, vamos a ver qué más nos separa en casa Netflix. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!